Bueno, estamos hoy aquí hoy en Periodista Digital con Alejandro Alcaza del diario Sport y José Vicente Hernáe del diario Marca para hablar un poco sobre la actualidad de nuestro fútbol y pues nada, bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Y nada, vamos a entrar directamente en Faena. En Faena creo que ahora mismo por lo que nos manda la actualidad y después de la rueda de prensa de de Sandro Rosel el otro día, bueno, hace ya unas cuantas semanas, ¿cómo creéis que avanzarán las relaciones entre el Real Madrid y el Barça a partir de ahora? Pues eso es un misterio, ¿no? Yo creo, mientras nos enfrenten yo creo que bien, el problema es cuando, y además lo vamos a ver dentro de poco, porque en el mes de agosto ya, en el doble partido de Supercopa, pues vamos a ver cómo están los ánimos. Yo creo que no, además es imposible que llegue porque ya han puesto el listón muy alto, pero yo creo que cada día más las relaciones entre el Real Madrid y Barcelona van a estar más, digamos, más alejados entre ellos, porque además es que se juega mucho, hay muchos intereses deportivos y profesionales que tienden al alejamiento, al distanciamiento entre ellos. Yo creo que responde un poco a las exigencias sociales, a las presiones sociales que tenía Rosel, de dar respuesta un poco, no al Real Madrid, sino a Mourinho, que evidentemente Mourinho es el nexo de polémica de todo esto. Mourinho está ayudando al Real Madrid a una situación límite, ya no con el Barcelona, sino con el fútbol español e internacional. Y Rafael simplemente lo que hizo fue salir y decir un poco lo que le exigía la afición y la sociedad barcelonista, que por la desgracia del Padre Madrid, mucha de la afición española se ha solidarizado con lo que dijo Rosel y también la internacional. Ya, pero estoy de acuerdo. Pero antes de Rosel no estaba Mourinho y estaba Laporta. Y digamos que ese distanciamiento ya empezó con Laporta. No estaba Mourinho aún porque Pellegrini además era un santo varón, es decir, que le abría la boca. Pero yo creo que el que puso el listo muy alto fue Laporta. Y entonces el barcelonismo está acostumbrado a que Laporta era muy agresivo en sus declaraciones y ahí empezó el... Después llega Mourinho y claro, pues esto va... Se multiplica por cuatro. Estoy completamente de acuerdo. A ver, yo creo que Laporta educó muy agresivamente a los seguidores barcelonistas en época de flores, de triunfos y de alegrías y de títulos y de todo. Entonces, evidentemente, unido una cosa con la otra, el barcelonismo ha vivido eufórico. Llegó Rosel, que es un perfil bastante más amable, bastante más educado. Yo creo que incluso culturalmente más cultivado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, al margen de su buena relación con Florentino Pérez. Entonces yo creo que Rosel está representando un papel que no va con su personalidad. Rosel es una persona o un dirigente o un profesional o un ejecutivo de otro corte. Le están llevando donde él no se mueve bien. Y claro, evidentemente no acaba de convencer con sus mensajes, ¿no? Entonces, pero estoy completamente de acuerdo con esa observación que hace José Luis porque yo creo que el culpable que ha llevado a ese momento de exigencia y de contestación... La próxima tensión. Exacto, ha sido la portada. Si las relaciones el año que viene, Mourinho sigue con sus declaraciones contra el Barça y todo sigue como el año pasado acabó, ¿debería el Barça romper las relaciones con el Madrid o Rosel debería de...? Ya, pero eso históricamente ha sido una constante, ¿no? O sea, la ruptura de relaciones pues con Gaspar, con Mendoza, con Lorenzo Sán, con Núñez, ¿no? Esa tensión ha existido siempre. Por lo cual, lo que pasa es que con Florentino Pérez llegó una época de calma, ¿no? Y yo creo que la última generación, la última década, salvo hasta que yo la aporta, pues ha cambiado un poco la dinámica, pero es volver un poco al pasado, ¿no? Yo creo que deberían seguir el juego, porque esto forma parte del fútbol, ¿no? Otra cosa es que sea agresivo, pero deben seguir, digamos, ese juego que se da tanto en el fútbol, sobre todo a nivel de calle, ¿no? De puertas para adentro, yo creo que el Real Madrid y el Barcelona deberían estar siempre... ir en un mismo camino, ¿por qué? Porque los intereses económicos en el fútbol son muy importantes y que Real Madrid y Barcelona estén unidos es importantísimo, sobre todo para resolver, digamos, sobre todo problemas económicos y, evidentemente, los derechos de televisión. Les interesa a Real Madrid y Barcelona ir ellos en el mismo camino. Ese es un matrimonio que nunca se puede divorciar, porque hay otros 18 equipos detrás, esperando con la maza, a ver si entre ellos hay un pelín de distanciamiento para intentar... Ver una grieta y entrar ahí, pero por eso yo digo que Real Madrid y Barcelona deben ir unidos a título particular y aunque... y de puertas para adentro, de puertas para adentro. Bueno, otra cosa también de la que se ha hablado bastantes estos días en torno al Real Madrid ha sido de las palabras que... de Gago en la televisión argentina. ¿Qué impresión os dejan estas palabras? ¿En qué lugar dejan a Gago? ¿Qué debería hacer el Real Madrid? Bueno, a mí no me gustaron del todo, aún pudiendo, aún reconociendo que pueden tener su parte de verdad y de lógica. Lo que pasa es que un jugador del Real Madrid no puede decir eso. De todas maneras, tampoco me quiero significar mucho porque después Gago desmintió eso. Es muy peligroso cuando los jugadores salen del Real Madrid, del Barcelona, los jugadores que están en la Liga Española, cuando se ven a sus países, de pronto hacen unas declaraciones que generalmente las suelen o se interpretan mal o ellos aprovechan para, una vez que están fuera de casa, decir lo que de verdad sienten, pero que acaban siempre desmintiendo. Entonces, Gago las ha desmentido. Entonces, yo no sé... claro, no me quiero pronunciar porque si él lo ha desmentido, pues no sé realmente qué es lo que ha querido decir. Pero en el contexto, yo lo que sí digo es que un jugador, aunque piense eso, un jugador no lo debe decir porque no es bueno ni para su afición ni para su equipo. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con las palabras de Gago. Evidentemente, hoy por hoy el Barcelona es el mejor. El Madrid está construyendo, a mi gusto, un proyecto interesantísimo, súper poderoso, individualmente más amplio que el del Barcelona, pero a día de hoy Gago tiene razón. Luego, sobre lo que dice José, del asunto de que lo ha desmentido, yo creo que Gago ayer dijo que dijo lo que dijo. Cuando se le preguntó, he dicho lo que he dicho. ¿Y cómo se interpreta? He dicho lo que he dicho. He dicho lo que he dicho, y punto. O sea, por lo cual yo creo que no se lo ha desmentido. Evidentemente, también no estoy de acuerdo en que Gago es jugador a día de hoy del Real Madrid. Pero lo único que demuestra con esas declaraciones es un resentimiento hacia un club que le quiere vender. Entonces, evidentemente, y políticamente no es correcto decir eso como jugador del Real Madrid. Otra cosa es que el día que le vendan, o el día que sea traspasado, lo diga. Pero lo que está claro es que tú nunca puedes morder la mano que te da de comer, que es lo que ha hecho Gago. Sí, eso está claro. Pero yo pongo enseguida, digo, la comparación. De todas maneras, dentro, digamos, en el ámbito madridista, no han sentado bien las declaraciones, pero no ha habido ningún incendio, por así decirlo. Porque Gago tampoco es nadie, ¿no? Bueno, es un jugador internacional. Pero yo me pregunto, si esta declaración es, en lugar de ser Gago, es, vamos a suponer, Mascherano, que dice, es un caso hipotético, ¿el Real Madrid es el mejor? En Barcelona había habido, no un incendio, sino una explosión, pero total. Se lo meriendan. Claro, es decir, por eso digo que, aun llevando razón, aunque lleve razón, que un jugador del Real Madrid no debe decir eso. Poder, claro que puede, pero no debe decirlo, porque la afición se le va a poner de uñas. Sí, pero lo peor ha sido que lo ha dicho en un mal momento. En un momento que le han dicho a sus representantes que busque equipo, que no entre en los planes de Mourinho, y evidentemente se interpretan como un resentimiento, como pasarle factura al Real Madrid a destiempo. Hombre, Gago tampoco ha sido una persona que este año ha jugado mucho, ha estado lesionada casi todo el año, así que tampoco tiene mucho que pedir. Sí, pero tampoco es el perfil de jugador que a Mourinho le enloquezca, cuando sí podrías haber sido útil, o sí le puede ser útil. Sí, al principio sí le gustaba, pero después, claro, ha tenido dos problemas con las lesiones, que se ha convertido ya en un jugador que no es rentable para el Real Madrid. Bueno, también hablando también sobre un poco el ámbito Real Madrid, Neymar, Barça, Miguel Serrano publicó en Marca hace poco que Neymar le dijo a Rosel, después de un partido con Brasil, que él no quería ir al Barça, que tenía muy claro que quería ir al Madrid, y parece que es verdad, que es mentira. No, la verdad es que no lo deja muy claro, pero ese encuentro... ¿Tú sabes algo sobre que Rosel haya tenido esa noticia de que Neymar está zanjado, que no tiene en mano ahí? No, 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 es una cuestión económica, como todas, y aparte este es el juego del verano, que ellos lo que intentan es sobre todo venderse, venderse al mejor postor, y evidentemente el corresponsal de Sport en Brasil habló con él y él le dijo que quería ir al Barça, ¿vale? Por lo cual, claro, depende del interlocutor que tengas enfrente, le dices, le regalas los oídos. Tú lo único que haces es tu papel. Pero este es el juego de siempre. Sí, pero en este caso se lo dijo a Rosel, que quería ir al Madrid, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero evidentemente... O le dijo que quería ir al Barça. ¿Entiendes? No lo sé. Que le guste a Rosel, seguro... Bueno, es un compañero tuyo. Sí, sí, no, si lo dice Miguel Serrano es verdad, seguro. Pero yo a lo que voy, a Sandro Rosel de toda la vida, incluso desde cuando era vicepresidente con La Porta y antes de entrar en la Junta Directiva del Barcelona, él siempre ha tenido muy buena y bastante relación con el mercado brasileño, por motivos de trabajo y de negocios. Y seguramente pues le encantan los jugadores brasileños y le encanta Neymar. Neymar, dicen en Brasil, a mí me da igual Neymar que Neymar. ¿Que se lo dijo el jugador? Pues sí, pero a lo mejor también se lo decía para provocarlo un poquito y decir, a ver si tú me subes la oferta, porque de los jugadores tampoco uno nunca se puede fiar, pero bueno, dicen también que Florentino ha hablado directamente con Ole Beira, que es el presidente de Santos y que va a negociar con él directamente porque lo que quiere es evitar que ocurra la versión Roviño. ¿Os acordáis que Roviño se negaba a entrenarse con el Santos y no le ha traspasado? Pues evidentemente, a ver, esto es un mundo de rumores, pero al final, sabes, nunca se sabe. Otro de los culebrones que se ha hablado bastante, que se está hablando y que se va a seguir hablando seguramente durante bastantes semanas, es el de Alexis. José Luis Carazo ha llegado a decir que el Barça ya lo tiene atado por unos 27 fijos y 11 variables y ¿se va realmente a desembolsar esa cantidad por ese jugador? Yo creo que sí, yo creo que, pero sobre todo por voluntad del jugador. O sea, aquí el que tiene la última palabra suele ser el jugador o es el jugador, ¿no? Y Alexis quiere jugar en el Barcelona. Otra cosa es que lo quieren vender por 50 millones de euros, ¿no? Pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Yo quiero vender mi producto al máximo, pero es el tiempo el que va situando las cosas en su sitio y yo creo que Alexis va a acabar, tanto Alexis como Cesc yo creo que van a acabar en el Barcelona. Sí, yo creo que también porque son los dos jugadores que quiere Guardiola, sobre todo Cesc y después Alexis. El Manchester City se ha retirado, digamos, de la puja. Lo que a mí me hace gracia es que según a quien leas, sobre todo cuando lees a la prensa de ahí arriba, que dicen que el Barcelona nunca va a pagar 40 millones, que era lo que en principio quería el Udinese, y al final acabas leyendo en una portada que lo tiene prácticamente cerrado el Barcelona y que va a pagar 27 millones más 11 en objetivos, que son 38, porque esos objetivos son uno si metes seis goles en la liga, otro si ganas la liga, otro si juega 20 partidos, otro si juega con la selección también, es decir, son flecos y son objetivos que son muy fáciles de cumplir y que acabas pagando los 11 millones, y si no son 11 son 9, pero bueno, 27 y 9, 36, pues se acerca mucho a los 40 millones que quería el Udinese. Y además, yo en el caso del Udinese es que me creo, cuando dice su presidente, bueno, su presidente no, su dueño, Gino Pocho, que quiere 40 millones, porque es un presidente que tiene mucho dinero, que no tiene ningún interés por vender, que el Udinese lo lleva, es el dueño del Granada también, y mírate lo que ha hecho con el Granada, de segunda vez lo ha llevado a la primera, pero que es un presidente que no necesita vender, entonces cuando le surge un caso como el de Alexis, dice, o me pagáis 40 o no lo vendo, y se queda tan ancho, y al final acabas entrando en eso, quizá porque Alexis también ha hecho mucha fuerza, pero dice, bueno, si no me pagas los 40 millones así, me lo vas a pagar de otra manera, y acabas, al final acabas pagando, como acabó pagando el Atlético de Madrid con Forlán al Villarreal, que cada vez que, pues un millón más, y un millón más. Pero si no, yo creo que la salida del Atlético lo de Forlán por un pastón. Qué importante lo que dices, porque si lo analizas detenidamente, ya das cuenta, que el Barça lo que no puede pagar por temas de presupuesto, porque ya a día de hoy en el Barcelona se ha puesto como en el Madrid, la cosa muy difícil, que si hay difícil lo pones tú. Entonces, ¿qué hace el Barcelona? Evidentemente, de una tacada no puede pagar 40 millones. Por lo cual dice, bueno, mira, yo te voy a dar ahora X, que es lo que te puedo dar, y por objetivo cumplido. Por lo cual en este ejercicio va a meter 27 millones, que es lo que puede meter. El año que viene, si todo se cumple, que teóricamente en el Barcelona se debe de cumplir, te daré 7 millones o 6 millones más. Y en el siguiente ejercicio, por lo cual es una compra a plazos. Sí, sí, ¿no? Y no, perdona, si es que a mí me parece muy bien la política económica de Rosel, pero si es que el Real Madrid lo tiene que llevar igual. Rosel en su día dijo, tenemos 45 millones para comprar, más lo que vendamos. Y me parece muy bien, es decir, que dice, yo no me puedo salir de un presupuesto, yo no puedo hacer las locuras que han hecho otros anteriormente. Mira cómo está el fútbol español. Entonces, a mí me parece bien que digas, oye, si no hay dinero, pues no hay dinero. Yo creo que ahora el tema del Real Madrid con lo de Neymar, que decían que si no ha pagado la cláusula es porque al Real Madrid le pasa lo mismo. El Real Madrid no tiene 100 millones para fichar ahora, entonces tendrá a lo mejor 60 más lo que venda. Y entonces, claro, si paga 45 por Neymar, pues porque, no sé si lo ibas a preguntar luego, pues después por Agüero o por otro jugador, pues no podrá poner otros 45, tendrá que poner menos. Es decir, que es una cuestión de, al final, económica. En caso de que se desembolse tanto dinero por Alexis, ¿va a afectar al fichaje de SES? ¿Tendrán que reducir un poco la oferta por SES? ¿No lo van a hacer? Porque al fin y al cabo... Bueno, yo creo que venderán más. Claro. Venderán más. Hombre, por SES está claro que... SELF fue muy claro... Por SES tiene que pagar lo que le pida el Arsenal. Al final va a acabar pagando 35. Va a acabar pagando 35. Sí, yo creo que el 35 es lo que cuesta... 35 o 40. Bueno, 35. Ahora van pagando 35, y aparte a plazas. O sea, y a lo mejor con algún acuerdo por un jugador o alguna concesión. Pero, evidentemente, el Barcelona, sobre todo por cuidar los números y no puede entrar en esa locura o en esa dinámica de dilapidar los presupuestos y, bueno... No, pero aunque le cueste 40. Sí, para el caso lo mismo. Es decir, es una, digamos, exigencia de Guardiola y el Barcelona le tiene que dar a Guardiola lo que le pida. Lo que le pida. Si es que no va a encontrar otro entrenador en su vida como Guardiola. En todo caso, pues si le está costando 27, que será lo que pague por Alexis así, cash de entrada, y le piden 40, que son 40 por CES, que serían 40, 27, 67, pues tendrá que vender, en lugar de un jugador, pues tendrá que vender dos. Es decir, que... No, no, no. Está claro que al final cuadran los números, pero haciendo ingeniería... Electrónica, sí. Administrativa. Atómica, casi. Bueno, vamos con unas palabras que soltaste tú en el diario Marca sobre Piqué. El día aquel que empataron en el Bernabéu, en la Liga, ¿contabas con que en Cataluña te iban a poner en el punto de mira de la manera en que te pusieron? Diciendo si era verdad, si no era verdad, y una que no se podía probar. No, a mí eso no me preocupa, hombre, no se puede probar, porque no hay nadie que... Pero en ese túnel de vestuarios había mucha gente, y mucha gente que lo oyó. Y después, realmente, no lo desmintió nadie, porque le preguntaron a Guardiola al día siguiente, y Guardiola admitió que había pasado algo, pero que, bueno, que él no se metía en esas cosas, como hablando de política. Yo no me quiero meter en esas cosas y tal, pero le admitió que había pasado cosas. Y allí lo oyó mucha gente, bueno, que digan, no sé, esto forma parte también del juego periodístico, ¿no? A uno les interesa poder desmentirlo, y, bueno, pues haya cada cual, que cada cual haga lo que quiera. Yo lo que sí puedo decir es que aquello, como se suele decir, va a misa. Ahora, que a alguno no les gusta. Probar, no se puede probar, porque no hay... Pero bueno, hay tantas cosas en el fútbol que no se pueden probar, ni las gestiones de los fichajes se pueden probar, es decir que... Pero bueno, que no le doy... Yo no le doy demasiada importancia, son los gajers del oficio. Yo solo me remito a las palabras que dijo en su momento Iker Casillas, que es un tipo sensato y aparte que habla claro. Y dijo que... Piqué sabe lo que dijo. Y dijo lo que dijo. Por lo cual, tampoco lo desmentió. Porque si no Casillas, le hubiera mandado un mensaje al periodista. Sí, o al periódico, pero yo esas cosas tampoco le doy demasiada importancia. Es decir, yo creo que son cosas que pasan, son además calentones del momento. Y yo igual que dije aquello, a mí lo que después, lo de Busquets con Marcelo, yo eso sí que no le doy ninguna importancia, porque están hablando de racismo. Digo, mira, en un partido de fútbol, en el césped, pasan muchísimas cosas. Y que tú le digas con la boca tapada que te ha pillado una cámara, pero eso no es una cuestión de racismo. Es una cosa entre ellos dos y es con ánimo de comerle la moral en ese momento. Es decir, que yo esas cosas de verdad no le doy importancia. Otra cosa es que fueran unas declaraciones o unos gritos que lo haces en público y que te oye todo el mundo. Yo esas cosas creo que son productos en un momento muy determinado de un calentón y que no va más allá. Es decir, yo a eso no le doy más importancia. Nuestro deber es, por supuesto, yo al cámara de televisión le doy un premio, ¿no? Y dices, mira, es que le has puñado y eso es un documento sensacional, periodísticamente sensacional. Pero que yo no voy más allá. Que puedas hablar de... Eso para nosotros nos viene muy bien para estar hablando una semana del asunto. Pero que no le doy de verdad más importancia. Que no... Yo creo que eso con el tiempo se olvida y ya está. Y no pasa nada. ¿Dijo mono mono o dijo morro morro? No, hombre, ya. Mucho morro. ¿Tú te crees que para decir mucho morro... En primer lugar, mucho morro no te tapa la boca y haces así, ¿no? Pero, bueno, yo creo que lo dijo pero ya te digo que yo a eso no le doy ninguna importancia. Otra cosa es que lo digas en público. Otra cosa es lo que pasó con Roberto Carlos en Rusia que eso sí me parece grave que le tienen un plátano. O sea, ya me parece me parece excesivo, ¿no? Me parece irdenunciable, vamos. Irdenunciable. Me parece una vergüenza que sus compañeros no se retiraran. Claro, es que se tenían que haber retirado todos. Esa es la vergüenza. Todos. El tema de Bosque es pues, chico, pues a mí no me dice nada. Es que quiero... Es levantar lo que dices tú. Es escribir por escribir y, bueno, alimentar un poco el morbo y todas esas cosas. Pero, primero, no se puede mostrar que dijo mono mono, ¿entiendes? Y lo único es eso. Es la disputa de un partido que estás dentro, estás con el Galepton y yo creo que no debería haber ido más allá del día del partido. Lo que pasa es que esto es como todo. Hay que vender, hay que polemizar y si se puede estigmatizar a un jugador por eso, pues se le intenta estigmatizar desde una de las partes. En este caso, desde la parte del Real Madrid. Pero me parece exagerado. Bueno, otra cosa que se habló poco también de eso, de ese carrusel de clásicos que vivimos y que se habló poco desde mi punto de vista es el pelotazo de Messi a la grada. Eso, desde Barcelona o desde el Barça, mejor dicho, no se le dio ninguna importancia, nadie salió pidiendo disculpas y hay mucha gente que dice eso llega a pasar en el caso del contrario con Ronaldo y ahora mismo Ronaldo sería el demonio, no, sería el padre del demonio. Pero que no te quepa la menor duda, es decir, eso para mí también es un calentón. Yo tampoco le doy demasiada importancia porque son, pues eso, cosas que suceden, pero yo sí soy el comité de competición y yo sí le llamo la atención o le pongo un partido porque eso es una cuestión ya que va a la grada, ¿no? Y que lo ha visto todo el mundo. Por lo demás, tampoco le doy más importancia, pero sí recuerdo que en el Camp Nou cuando guardó la un día le escondió el balón a Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo le dio un empujón a Guardiola, pues se le llamó, le llamaron de todo, de todo, prepotente, chulo, no sé qué, no sé cuántos y a mí me parece mucho más grave que Messi pegara un patadón al balón a la grada, ¿no? Porque eso es un, digamos que es una desconsideración hacia la afición y hacia el público. Pero bueno, yo le habría, yo que el comité de competición yo habría intervenido, pero bueno, eso ya son cosas, como digo, le haces, le pones un partido, le pones una multa, lo que sea y se acabó y Santa Pascua así se olvidó. Ya te digo, que a nosotros lo viene muy bien para hablar, a nosotros lo viene fenomenal. Me parece una chorrada, primero, porque el nivel de estrencia que levanta Cristiano en todos los campos es máximo, mientras que Messi lo único que levanta son palmas. Evidentemente, si lo hace Cristiano, estoy de acuerdo, se hubiera ardió Troya, lo que sea, que lo hace Messi, pero yo creo que Messi lo hace por un calentón del mismo partido, pero no es consciente de que le pega un balonazo a alguien. Ya, pero da igual que sea buena persona que no sea buena persona. bueno, pero el acto es el mismo. No, el acto, estoy de acuerdo, es el mismo, pero es una vez de cuántos años lleva, por lo cual Cristiano está permanentemente enfrentado a la grada, o sea, tiene situaciones que lleva al límite su relación con el público, mientras que Messi no, yo creo que es la primera vez que hemos visto a Messi. Pero lo que se está juzgando ahí es el acto, no la persona. Claro, pero es la primera vez, evidentemente, por eso, es la primera vez que Messi puede hacer algo así, que no está bien, por supuesto que no está bien, pero Messi no es así, o sea, Messi no es esa persona. No es así, y hay muchos que no son así. Por eso se le hace el visto, bueno, evidentemente, si lo hiciera a todos los partidos, pasaría como ha pasado con el lanzamiento de balones, se le buscaría una solución. Sí, pero tú has visto, como yo he visto, años atrás, a jugadores que se han encarado de alguna manera en la grada, o que han devuelto un objeto que le han tirado y les han sancionado. Por eso digo, como hay antecedentes, dices, caramba, aquí el comité de competición, según cómo le dé. Yo creo que sería llevarlo, si sería llevarlo, a la máxima potencia y buscar polémica y crear polémica y sobre todo un antecedente que no sería bueno. Ya no por el tema, sino que cualquier jugador que lucida ya debería entrar al comité de competición y sancionar o multar. Por lo cual, yo pienso que, bueno, pues ha pasado una vez y se queda ahí. que lo hace más veces, pues evidentemente estoy seguro contigo, tendrá que entrar de oficio y sancionar o multar o lo que sea. Es que debería entrar de oficio el comité de competición en muchos casos. No es ahora de lo que estamos hablando, como la UEFA. Como la UEFA. La UEFA entra de oficio cuando quiere, pues el comité de competición también debería hacer lo mismo. Eso es matar a un perro que me llame, mata perros. O sea, por uno, una vez que ha hecho Messi algo así. Yo no le he visto a Messi nunca esa actitud. Claro, luego analizas el partido y ves que estaba completamente fuera de sí y que estaba muy cabreado y que tal. Pero eso te demuestra la rivalidad que hay entre Madrid y Barcelona porque eso no lo hace contra el Hércules. No, no, pero ha nacido esa rivalidad afortunadamente para el Madrid ha nacido este año con Mourinho, que es lo que realmente duele y sobre todo preocupa en Barcelona porque con Pellegrini el Madrid era un pelele en manos del Barcelona. Este año el Barcelona ha sufrido con el Madrid y claro, y ya nace esa tensión claro se ataca mucho a Mourinho y tal pero todos los madridistas aplauden a Mourinho ¿por qué? Porque este año sí ha plantado carajo al Barcelona. Pero en el momento es el único que le ha ganado bueno, no una final ya le ha ganado bueno, sí, casi dos finales es decir, la final de la Copa del Rey y las semifinales de la Champions del año pasado que eran casi una final. Por eso, pero evidentemente por eso se cargan las tintas contra Mourinho porque Mourinho sí es enemigo. Porque es el máximo enemigo. Claro, sí es enemigo ¿no? Porque es que luego dicen es que el Manchester United es otro pelele el Manchester United contra el Barcelona es otro pelele. Pero el Madrid ya no es un pelele y eso es lo que preocupa a Barcelona y punto. Claro, todo lo que se pueda criminalizar a Mourinho de Barcelona se va a intentar y se va a presionar. Porque es lógico y es normal porque aparte porque Mourinho al margen de que pueda adiestrar mejor o peor a su equipo luego tiene una boquita y tiene un pico de oro el hombre que hace mucho daño. Que nos va. Que hace mucho. A los periodistas nos va muy bien con Mourinho. Claro, pero al Barcelona le hace mucho daño. Vendedor de periódicos bueno, de periódicos y de radio y de radio y de todo. Es una mina para el periodismo para los periodistas Mourinho es una mina. Por eso que bueno. Vamos a ir terminando ya con el tiempo y os voy a preguntar un poquilla actualidad con la celebración de la Copa América ahora y para preguntaros simplemente si creéis que la actuación que pueda tener el Kun Agüero y la actuación que pueda tener Neymar con Brasil va a ser determinante a la hora de que se fiche a uno u otro jugador por el Real Madrid porque al parecer el Real Madrid está entre esos dos jugadores. Yo creo que no va a influir en absoluto. Es decir, yo creo que si Neymar y Agüero llegan al Real Madrid no es por lo que hagan en la Copa América sino porque por lo que han hecho hasta llegar a la Copa América hasta ahora. A lo mejor su actuación luego a la hora de decir este o este va a ser determinante o no. No creo. No creo que influya en absoluto la Copa América. Yo creo que lo que sea ya está hecho desde hace tiempo. Completamente de acuerdo. Y aparte igual que antes he pensado o he dicho que Alex si se acabará en el Barcelona pienso que Neymar y Agüero acabará en el Real Madrid con el detalle que Neymar seguirá un año más en el Santos. Bueno. Pues ojalá. Digo que ojalá porque yo al Madrid lo veo es que no termino de ver arriba del Madrid cuidado que me parece un jugador extraordinario pero yo no sé si es de los que le gusta tener a Mourinho porque a mí me parece que igual que individualmente es un jugador extraordinario pero tácticamente me parece que tiene muchas lagunas y eso y eso para Mourinho yo no lo tengo claro para Mourinho tienes que estar los 90 minutos o los 95 concentrado y estar jugando a 200 por hora y yo eso no sé si es capaz de... Lo ha domado por completo y a muchos y a... Mourinho hace tratos y tratos tratamiento a los jugadores y a los jugadores porque luego tiene Cristiano Ronaldo salvo en la etapa final de la temporada ha hecho la gana en el Real Madrid lo que le ha dado la gana hasta que ya hubo un momento en que le dijo oye chico defiende un poquito sobre todo cuando llegaron los partidos contra el Barcelona los clásicos pero Cristiano Ronaldo el Bernabéu le ha pitado por lo cual Mourinho da tratamiento y da tratamiento y si viene Neymar hará como con Balotelli que Balotelli dijo lo que le dio la gana y sin embargo lo tenía atado y le permitió todo mientras la afición se revolvió contra Balotelli y sin embargo Mourinho por eso te digo que si llegue a Neymar lo cogerá lo intentará adiestrar y podrá no podrá pero lo llevará ese es el gran éxito que tiene Mourinho pero yo creo que Cristiano el nivel de exigencia que tiene consigo mismo es lo que muchas veces le echa a perder porque sobre todo cuando el equipo no iba muy bien recordaréis que al comenzar la temporada él empezó tarde a marcar goles y entonces claro a medida que ese gol no llegaba él se ponía nervioso y no es de los que se esconde en los partidos todo lo contrario cuando el partido va peor y él no marca él lo quiere hacer todo darme el balón y quizás demasiado individualista para lo que quiere el equipo pero es por su nivel de exigencia cuando él empezó a llamar cargoles y el equipo iba bien ya digamos que era menos chupón ya participaba más en el juego colectivo del equipo a mí Cristiano me parece individualmente también me parece muy buen jugador por eso pienso que sí le puede criticar la gente pero yo creo que si se le critica es precisamente por ese ansia de resolver las cosas en ese aspecto yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto pero yo hablo cuando el Madrid no tiene el balón o sea cuando el Madrid no tiene el balón los equipos de Mourinho son defender 11 tíos y en el Real Madrid Cristiano Ronaldo no defendía y eso es lo que le pitaba la grada que le quitaban un balón y se quedaba parado mientras que el madridismo y tú lo sabes por tradición le gusta que el jugador que pierde el balón corra detrás y por lo menos recupera su posición o intenta recuperar la pelota que eso lo entendió Guti tarde pero lo entendió por ejemplo y eso a Cristiano no me importa que de vez en cuando se le pite a Cristiano porque entre ese Cristiano que de vez en cuando no baja y a de Bayor que sí baja yo me quedo con Cristiano bueno vamos a terminar ya con esta tertulia aquí en Priesta Digital con José Vicente Hernáe de Diario Marca y Alejandro Alcázar muchas gracias a los dos muchas gracias y hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!